Buenos días público bello, pues en esta oportunidad les quise compartir estos pequeños clips específicamente donde pues enfocaron a la Griselda y no lo hago con la intención de que la critiquen sino que quiero que se den cuenta de algo muy importante ¿Se recuerdan cómo se encontraba Griselda en aquel entonces? Estaba muy apagada, su brillo pues no resplandecía tanto como debía resplandecer se sentía muy humillada, estaba muy sumisa el brillo de ella estaba sin fuerzas principalmente cuando ella vivió con Julio Julio no la dejaba hacer Julio no le permitía ser libre Julio quería mantenerla a su merced aparte de eso con la colaboración de la familia de Julio el señor Lino, la señora Noemi siempre hicieron de menos a esta muchacha pero véanla ahora está resplandeciente, está feliz disfrutando de la vida disfrutando de su momento disfrutando de su soltería mucha gente la ha criticado porque ella dejó a un lado el cristianismo para disfrutar más de la vida de las mil bendiciones que Dios le ha otorgado pero hay que comprender que el camino al cristianismo no es un camino fácil para quien decida de una buena vez tomar el camino a la salvación primero tiene que estar consciente de las pruebas que le vendrán a su vida el tomar ese camino porque el camino a nuestra salvación es el camino más angosto el camino lleno de pruebas y no está hecho para todo humano porque se necesita de fuerza de voluntad se necesita valentía se necesita perseverancia yo no soy quien para decirle a Griselda Griselda te burlaste de Dios Griselda hiciste esto Griselda hiciste aquello qué sé yo qué es lo que guarda ella en su corazón qué sé yo qué es lo que ella está sufriendo por dentro hay que recordar que Dios está en todo momento con nosotros como también Él nos ha brindado el libre adjetrío está en nosotros si algún día arrepentirnos o no pero no porque nosotros pensemos de una manera tenemos que hacer que los demás piensen como nosotros es imposible hacer eso yo no soy quien para venir a señalar los errores de Griselda soy ser humano como ser humano no soy perfecta ella conoció de Dios conoció su palabra visitó la casa de Dios ella sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo pero si ella eligió el camino del libertinaje es muy su problema que total el día de mañana será ella quien tendrá que entregarle cuentas a Dios porque es a Él a quienes todos llegaremos a brindarle nuestras cuentas si hasta en la misma Biblia lo dice quien se encuentre libre de pecados que lance la primera piedra y a ver cuántos santos existen en el mundo pues ninguno los únicos que no han cometido pecado alguno son los bebés son los niños que aún en su inocencia no saben la realidad del mundo la malicia de la sociedad pero los adultos somos vil pecadores por eso mismo yo no voy a venir a decirle a Griselda no debiste bailar no debiste hacer esto no debiste hacer aquello sí e incluso muchos que se dicen ser cristianos son peores porque van a la iglesia van a calentar bancas van a predicar el nombre de Dios pero sin embargo salen a las calles a criticar a su prójimo aquellas dizque cristianas que van a la iglesia a dizque santificarse porque usan vestidos largos no usan maquillaje se tapan hasta el rostro pero sin embargo solamente van a la iglesia a juzgar cómo fueron vestidas las demás hermanas se persinan cuando ven a una mujer vestida con minifal o van y juzgan a las madres solteras o van y juzgan a los hombres con tatuajes pero no se dan cuenta que en muchas ocasiones los que se ven a simple vista descarriados pueden tener el corazón más puro y sincero por tanto yo no voy a venir a decirle a Griselda no debiste hacer esto no debiste hacer aquello porque es muy libre de hacer lo que quiera porque total el día de mañana no seré yo quien tendrá que pagar la penitencia por ella será ella misma haya ella si le da buenos o malos valores a sus hijos lo que sí le puedo decir a cada uno es de que se ha notado el gran cambio en ella de cómo era antes a cómo se encuentra hoy en día en aquel entonces era una mujer apagada con ese brillo que el hombre le había arrebatado pero hoy ese brillo ha regresado se encuentra una mujer feliz una mujer pues bendecida y haya ella y todo lo demás que ella quiera disfrutar de la vida lo que sí le puedo decir es que disfrute todo lo que quiera disfrutar pero que nunca se olvide de quien la ha bendecido por siempre Dios bendiga a cada uno por nombre espero no haber ofendido a nadie con mi manera de ver las cosas con mi manera de pensar yo sé que cada cabeza es un mundo distinto pero mi teoría del cristianismo pues es una teoría que posiblemente no sea aceptable para la mayoría pero he visto muchas cosas desde que me congregué a una iglesia después de que me salí de la misma y todo lo que he visto alrededor de donde yo me encuentro por lo mismo es de que no creo en todos los cristianos solo sé que Dios está con nosotros en todo momento y que pues somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión hoy mañana o el día que sea cuando sintamos que ya es el momento de regresar a sus caminos pero el cristianismo en muchas ocasiones pues nos ciega por completo hay que entender de que está bien visitar una iglesia alabar a Dios pero hay que hacerlo de corazón no por taparle el ojo al buey porque en muchas ocasiones uno puede decir aleluya gloria a Dios pero solamente Dios sabe si nuestro corazón está siendo puro y sincero con él o simplemente uno está siendo hipócrita porque a Dios nadie le engaña como dice también la misma biblia muchos serán los llamados pero muy pocos los escogidos posiblemente los escogidos sean aquellos a los que nuestros ojos ven como los peores de este mundo porque aquí solo Dios conoce el corazón puro y sincero nos vemos en la próxima